Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que también es muy interesante que es sobre cómo volar desarrollando la meditación. Ya tengo varios videos sobre esto, mi video más famoso como aprender a volar con 5.5 millones de visitas, pero mucha gente no sabe cómo meditar bien porque la meditación es la base para obtener cualquier poder extrasensorial y psíquico. Es muy importante hacer este ejercicio de la meditación correctamente. Lo primero que tengo que decir es que se necesita muchísima paciencia. Yo les recomiendo que comiencen dando pequeños pasos, como por ejemplo empiecen a hacer respiraciones profundas, inhalar y exhalar, lo básico. Tienen que desarrollar mucho su paciencia. En unos momentos les voy a estar mostrando cómo meditar correctamente con lo que ustedes tienen que hacer y cómo a través de esta meditación con el tiempo, en menos de 6 meses, ustedes van a poder lograr levitar y eventualmente van a poder volar por los cielos hasta que aprendan a controlar su Kino. La meditación es una ventana, es una puerta, es una herramienta más que nada que nos sirve para controlar nuestra energía vital. También a esta energía en el Medio Oriente se le conoce como Ki. Estoy seguro que muchos conocen esta palabra. La hemos visto en series. Los que son fanáticos del anime de Dragon Ball Z estoy seguro que lo han visto en esta serie. es muy famosa la palabra Ki, pero en realidad no viene de esta caricatura sino que viene de la filosofía oriental. Entonces, si es verdad, se pueden hacer muchísimas cosas con el Ki. Puedes hacer esferas de energía, bolas de energía o lo que se conoce en inglés como Sci-Balls. Y luego también voy a estar enseñando cómo hacer una Sea Ball y cómo ustedes tienen que empezar a activar su Ki en las manos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la Sea Ball y ahorita vamos a continuar hablando sobre cómo ustedes pueden desarrollar meditación para aprender a volar. Para hacer la Sea Ball tienen que juntar sus manos tal como lo ven en pantalla al principio ustedes no van a poder hacer la Sea Ball de inmediato lo primero que nada es empezar a sentir la energía tienen que concentrarse mantener sus manos estáticas y van a empezar a sentir hormigón esto no, como les digo, no les va a salir a la primera háganlo una vez, una vez todos los días durante 15 o 20 minutos junto con su ejercicio de meditación que les voy a recomendar eso es lo que quiero que hagan ya ahorita vamos a pasar al ejercicio de meditación y que con eso voy a estar finalizando este video yo les recomiendo que si ustedes quieren desarrollar poderes psíquicos y si ustedes quieren poder volar de hecho es así como le evitan los monjes del Tíbet practiquen la meditación todos los días sé que puede ser desesperante al principio pero tienen que acostumbrarse empiecen por cosas pequeñas como primero en la meditación tienen que empezar a estando en la clásica posición de la meditación tienen que empezar a relajar todos sus brazos todas sus piernas hasta que ya no sientan su cuerpo cuando ya no sientan su cuerpo es ahí cuando ya su cuerpo se va a pues van a dejar de sentirlo y van a empezar a entrar en un estado de trance mental ya cuando entren en su trance ustedes van a entrar a un estado que se le conoce como el cuarto estado el cuarto estado es un estado que no es ni el estar soñando ni es estar completamente dormido cuando ustedes logran entrar en el cuarto estado es un estado en el que ustedes ya lo expliqué en un video pueden empezar a mover su cuerpo y levitar ese es el cuarto estado es un cuarto estado ya lo he explicado en un video si entonces básicamente miren para que les quede claro el cuarto estado es cuando tú estás soñando pero despierto es decir no estás dormido y ese es el cuarto estado ese es el y cuando ustedes están dormidos están despiertos pero están soñando es ahí cuando tú tienes el control absoluto de tu cuerpo y puedes empezar a volar puedes empezar a levitar porque tienes el control de tu cuerpo totalmente puedes hacer lo que quieras con él si entonces vamos a intentar entrar en este cuarto estado a través de los días de los meses les sugiero que sean pacientes y si tienen la paciencia necesaria lo van a lograr pero si ustedes tienen algo que se llama fe entonces ya tienen algo ganado ya lo tienen ganada esta batalla y lo van a poder lograr si no creen en esto no les va a funcionar por eso es muy importante que tengan fe y que crean en esto bueno ahora sí vamos a ver cómo meditar correctamente para que ustedes puedan volar vamos allá vamos allá vamos allá